Hola Xpikus, hoy os traigo un vídeo también sobre una aplicación práctica del Perceptron, en este caso para usar un Perceptron para convertir un vector de entrada que correspondería a los LEDs activados o no activados de un display de 7 segmentos y vamos a usar el Perceptron para hacer una correspondencia entre esos valores de LEDs activados y desactivados y el valor, bueno, unas salidas que se van a poner a 1 indicando pues si lo que tengo en el display es un 0, un 1, un 2, un 3, así hasta 9, ¿vale? Entonces tengo 10 salidas de 0 a 9, cada una de ellas va a indicar pues eso, que si tengo un 0, un 1, un 2, un 3, bla, 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 hasta un 9 y lo que voy a tener como entrada son los bits, digamos, unos valores que van a indicar si un determinado LED del display está activo o no. Bueno, ok, bueno, pues dicho ello, vamos a explicar el código, como siempre, importamos librerías, TcLearn. A continuación, primera fase, definir las entradas y salidas, los datos de entrada y salida, ¿vale? Los hemos definido con estos vectores, ¿vale? El vector X es la entrada y el vector Y es la salida. Ahora, fijaos, para que veáis qué significan estos 0 y estos 1. Bueno, este vector de valores está en un número de tal manera que la primera posición sería la posición 0, esta sería la posición 1, esta sería la posición 2, esta la posición 3 y así sucesivamente hasta la posición 6. Y esto se correspondería a los segmentos de un display. Entonces, de forma que el segmento de arriba, del LED de arriba, sería el segmento número 0, el segmento lateral, que estaría más a la izquierda, sería el segmento número 1, el que está más a la derecha sería el segmento número 2, en la parte superior, claro. Luego, en la parte central tendríamos un segmento horizontal, que sería el segmento número 3, en la parte inferior izquierda del display tendríamos el segmento número 4, en la parte inferior derecha del display tendríamos el segmento número 5, y en la parte inferior tendríamos un LED colocado horizontalmente, que sería el número 6. Bueno, pues, sabido esto, uy, me acabo de dar cuenta, bueno, no, pasa nada, que el 0 está mal pintado, mira, esto viene bien, bueno, pasa nada, porque el 0 es como el 8, mira, me sirve para coger y explicaros esto, como va un poquito, el 0 tendría todos los LEDs activos menos el número 3, entonces, sería 0, 1, 2, 3, luego este de aquí, lo tendremos que poner a 0, ¿vale? Bien, entonces, una vez hecho esto, vamos a coger y vamos a definir nuestra red neuronal. Bien, en este caso, bueno, como vamos a usar más cálculos y demás, pues, vamos a tener que usar este comando, que es initcraft, si queréis lo podéis obviar, pero bueno, usamos, indicamos un número de procesadores que se van a usar y la cantidad de CPU gráfica que vamos a usar para hacer los cálculos, ¿vale? Bueno, es un parámetro que, cuando uno tiene red neuronales que ya empiezan a ser un poquito grandecillas, es conveniente usar este comando, ¿vale? Bien, luego, a continuación, como siempre, definimos la capa de entrada, en la cual tenemos, vamos a tener 7 neuronas, luego, bueno, 7 neuronas, 7 entradas, simplemente, es la capa de entrada, todavía no tenemos neuronas, luego tenemos una capa oculta, bueno, una capa oculta, mejor dicho, sería la primera capa oculta, que tiene 7 neuronas de entrada y una función de activación, que es la liquid relo, la liquid relo, aquí la está probando con otras, y con la liquid relo va bastante bien, luego, lo que hace, luego para evitar el overfitting, es decir, que la red aprenda muy al pie de la letra, he añadido esta línea, este comando, que es el dropout, y le he puesto un valor que es de 1, dependiendo, este valor lo que hace es, como quien dice, desconectar aleatoriamente, las neuronas, durante el proceso de aprendizaje, de forma que no están siempre todas activas, y, entonces, con eso, evitamos que se sobreentren en la red, es un parámetro, podéis ir probando, con 05, 01, normalmente se unen estar en torno al 05, 03, al 08, bueno, yo he probado con todos, y al final con 1, es el que mejor me ha funcionado, luego tenemos una capa oculta, digo, perdón, una capa de salida, que se conecta totalmente con la primera capa oculta, y en este caso, como es la capa de salida, pues tengo 10 neuronas de salida, fijaos que la capa oculta se conecta completamente, es fully connected, se conecta completamente con la primera capa, que es la capa de entrada, bien, bueno, la función de activación que voy a usar para la capa de salida, es una función softmax, que para que os hagáis una idea, lo que hace es asignar a las salidas un valor que es un valor probabilístico, ¿vale? Entonces te indica con qué probabilidad el valor que estás teniendo es correcto o no es correcto, ¿vale? Entonces lo que se hace al final es buscar el mayor valor, son valores que están entre 0 y 1, ¿vale? Pues son valores de tipo probabilístico, y entonces, bueno, pues lo que se hace luego es mirar cuál es la salida que tiene ese mayor valor, entonces esa es la salida que se considera que está activa. Bien, bueno, a continuación, pues lo de siempre, tenemos que decirle a la red lunar cómo quiere que aprenda, indicando el algoritmo que vamos a usar, en este caso el algoritmo de optimización de tipo ADAM, es un método adaptativo que parece ser que funciona bastante bien, es de lo más modernillo que hay, y luego pues vamos a usar esta función para calcular las pérdidas, ¿no? La función de error en definitiva. Y ya te digo, he estado probando con otras, con otros algoritmos, con otras funciones de error, y con las que al final mejor ha funcionado, ha sido con estas. Lo mismo con la tasa de aprendizaje, he estado probando con diferentes valores de tasa de aprendizaje, y esta ha sido al final con la que mejor ha aprendido. Por último, definimos realmente nuestra Deep Neural Network, y le decimos con este comando que aprenda, o sea, que se lleve a cabo el proceso de entrenamiento. De nuevo vamos a usar 5.000 iteraciones, como en el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, sobre el perceptron y la implementación de las funciones lógicas usando un perceptron, que os recomiendo que veáis, que os recomiendo que veáis, así como todos los vídeos relacionados con el perceptron, porque si no, no os vais a enterar ni de papa. Bueno, lo dicho, bueno, pues usamos este comando para entrenar, y, bueno, como ya le di a entrenar, ¿le di a este de a entrenar? ¿le a entrenar? debe ser de antes que lo tenía. Bueno, le vamos a decir a restart y run all, y ahora se pone aquí la red de run all a aprender. Ahora comentaré el trocito de código este de aquí abajo, conforme vaya aprendiendo la red de run all. Bueno, básicamente, bueno, esto ya parece ser que he aprendido, ha dejado esto de moverse, fijaos como va cogiendo y va subiendo el accuracy, 0,94, pim pam pum, pim pam pum, va subiendo, hay veces que fluctúa, es normal, ¿eh? pero ya estamos casi en el 100%, ¿no? en una precisión casi del 100%, bueno, 0,91, aunque fijaos que hay por ahí valores, ¿eh? en los que hemos tenido un mejor valor, por una mejor tasa de aprendizaje. Bueno, la cuestión es que eso es lo que hemos obtenido, y estos son los valores que tenemos a la salida, fijaos, estos valores de aquí, son los valores que tenemos en las 10 neuronas de salida, son valores, como ya dije, de tipo probabilístico, que están entre 0 y 1, entonces, si cogemos y, ese valor de la salida, lo hacemos pasar, por, 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 por esta función que tengo aquí, que lo único que hace es, fijarse en los valores, que tengo en este vector, y coger el máximo de ellos, mediante esta función, obtengo el valor máximo, y luego lo que voy haciendo es, comparar cada uno de estos valores, con ese máximo, y si, el valor está por debajo, le asigno un 0, y si es igual a ese valor, le asigno un 1, entonces, haciendo esto, ¿eh? haciendo todo este código que hay aquí, lo que obtengo es, esto aquí, lo que llamo la salida recordada, ¿vale? que lo que vuelvo a hacerlo, es compararlo con la salida, que debería de haber aprendido, y eso lo hago con todos los posibles casos, y si os fijáis, ha aprendido en todos los casos, fijaos, este y este, lo ha aprendido, el 1 y el 1, lo ha aprendido, este también lo ha aprendido, lo ha aprendido, lo ha aprendido, lo ha aprendido, etcétera, etcétera, es decir, ha sido capaz de aprender, todos los valores que le hemos dado, bueno, y ya está, y eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, y os emplazo, al siguiente vídeo, que será siempre, mucho más interesante, que este de aquí, bueno, que os suscribáis, que compartáis el vídeo, que le deis a like, y todas esas cosas, nos vemos, hasta prontito, y esto ha sido todo por hoy, dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario, y visítanos en las redes sociales, os espero, en el próximo vídeo, hasta pronto, adiós.